¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo mi primer Lo que pedí versus lo que recibí Es que a mí estos vídeos me encanta verlos por YouTube Sí que es verdad que nunca compro en esas tiendas Pero no sé, me encanta de ver esos vídeos Y estaba deseando tener la oportunidad de poder grabar un vídeo de esos Y bueno, aprovechando que Bangu me escribió que si me apetecía recibir algunas cositas Yo acepté y hoy os traigo lo que pedí versus lo que recibí Y la verdad es que, pues eso, que estoy deseando comenzar a enseñaros cositas Y daros mi opinión, tanto buenas como no tan buenas de algunos de los productos Así que dentro vídeo Bueno, antes de continuar con el vídeo me gustaría aclarar Que yo no soy una chica con medidas modelo ni nada de eso Más bien me catalogo en la categoría chica curvy Porque, bueno, y más ahora después del parto Que todavía no estoy en mi... Pues en la línea que yo echaba antes del parto O sea, antes del embarazo tampoco echaba las medidas 90-60-90 Y bueno, ahora tampoco Pero quizás ahora tengo todavía algunos kilitos de más Así que, bueno, pues si hay alguna persona que le sangra los ojos Viendo a las chicas curvy Pues este es el momento de dejar de ver el vídeo Y bueno, nada más de comentaros que las cositas que he recibido Que yo he seleccionado Es de la página banggood.com Que es una página un poco similar a Aliexpress Donde podemos encontrar moda, complementos, maquillaje, electrónica Decoración de hogar, complementos de cocina En fin, es todo a 100 online Así que, bueno, para que os hagáis una idea un poco De qué tipo de página es esta Yo me he decidido a pedir cositas en su mayoría de ropa No sé, llevo como 9 meses sin comprarme ropa Y me llamaba mucho la atención Y me apetecía también muchísimo Así que, bueno, pues vamos a ver cositas de ropa Y alguna otra cosita que he pedido para Julia Así que, vamos a ver, pues eso Lo que pedí contra lo que recibí Vamos a empezar por el primer fake total de este pedido Y es que, no sé, me apetecía muchísimo Probar monos para el verano No sé, me apetece En la página, bueno, os voy a enseñar lo que primero vi En la página y dije Oye, este mono tiene un rollito Que, madre mía, me gusta ese estilo Así, aparte me voy a sentir cómoda No sé, me mola Pues era eso Yo, en este caso, he pedido la XL Es este mono de aquí Y como habéis visto en la imagen Parece que tiene en la tela una caída así como muy favorecedora Pero nada, todo lo contrario Esto es una tela súper tiesa, como estáis viendo Mira, la pierna es anchísima No favorece, o sea, una cosa es que sea ancho Y otra cosa es que sea hiper mega ancho O sea, no favorece nada Y aparte, lo que es el mono en sí Tiene como un doble forro Que por fuera está como rizado Y por dentro es liso Y eso hace que parezca una mesa camilla Yo cuando me probé esto por primera vez Me sentí un payaso O sea, me faltaba solo la nariz roja No tiene nada que ver La imagen de la fotografía de la web Con la realidad No sé si es que es mi cuerpo Que no está apto para este tipo de monos Pero no sé Le diré a mi hermana que se lo pruebe Pero yo creo que la caída que tiene Es que mirad Por adelante Es que es horrible Es horrible Y la verdad es que para el precio Que aparece en la web Yo no lo recomiendo en absoluto O sea, es horrible Es horrible Muy feo Luego, pues eso En la línea de querer probar monos Y apetecerme ponerme un mono Vi también este en la página web Y dije, oye Este también tiene ese rollito Que voy buscando Pero le pasa un poco No cae tan mal No cae tan mal como el anterior Pero le pasa un poco Como el anterior Que la tela no es nada O sea, no se parece nada A lo que se ve en la fotografía Parece que tiene como mucha más caída Pero esto es como una tela Un poco así como de lino tieso Una cosa así Este ya os digo No sienta tan mal Y espero que al perder Un par de kilitos Se han hecho en estas semanas Me sienta un poco mejor La pierna no es tan excesivamente ancha Como el anterior Y este quizás a lo mejor le pueda dar una oportunidad Porque ya os digo No tiene el doble forro que tenía el anterior Este es como más sencillo Solamente habría estado genial Si la tela fuera más caída Y no tan tiesa Como Como el anterior Obviamente El color Me lo pedí de este Porque no me iba a pedir los dos negros Y la verdad es que yo no soy mucho De De este tono verde militar Pero bueno Considero que morenita Con una camiseta blanca Puede quedar bien Y unas sandalias blancas O marrones Pueden quedar muy bien Así que bueno Espero perder unos kilitos Y que me empiece a sentar un poco mejor Y nada Este creo que sí Le voy a poder dar una oportunidad Si lo tuviera que recomendar Lo pondría en dudoso No sabría si decir sí o no Porque creo que depende de la talla Ya os digo Yo con un kilito menos Creo que Que me puede quedar bien Así que bueno Ya eso Os lo dejo A vuestro criterio Y Forma de cuerpo Otra de las compras Quise cambiar ya un poco En el tema de monos Y me decidí por unos pantalones En concreto Estos de aquí Me apetecía mucho Este estilo de pantalón De estos que son así como Con rayas diplomáticas Verticales Y bueno Que se llevan así un poco Con bolsillos Ya veis Ten aquí bolsillitos Remangaditos en el tobillo La verdad es que la tela Me resulta fresquita Para el verano Esta es una triple XL Yo no recuerdo Haberme pedido una triple XL Pero Me queda un poco grande Si hubiese llegado Una doble XL Quizás me habría quedado perfecto Y bueno Este me queda eso Un poquito grandecito Pero bueno Como le ha remangado Los tobillos Y tal Pues bueno Me lo he puesto ya un par de veces Incluso para salir Y voy cómoda Y la verdad es que me gusta Tanto el color Como la tela Como la caída Que podría ser un poco más caído Pero bueno Está bastante bien Y ya os digo Una tallita menos Habría estado Maravilloso También me apetecía mucho Empezar ya A pensar en bañadores Yo no tengo problema En ponerme bañador o bikini Y menos si tengo unos kilillos De más O unos kilillos de menos La verdad es que yo No me siento acomplejada Por mis curvas Pero bueno Desde el año pasado Que empezaron a llevarse Los bañadores Me apetecía mucho Ponerme Ponerme bañador Y es que la verdad No me apetecía gastarme Mucho dinero Porque yo De una temporada a otra Me canso de los bañadores Y casi todos los veranos Me suelo comprar un par de ellos Entonces no suelo invertir Mucho dinero En bañadores o bikini Entonces El año pasado No encontré realmente Uno que me quedara bien No sé Los que a lo mejor Me podían gustar Y demás Me resultaban carísimos Y luego No sé Si es que fui muy tarde Pero ya no había talla De mi número De aquellos O sea No había talla De los bañadores Que me gustaban Y no sé Y o No sé No encontré el año pasado Mi bañador Entonces bueno Pues vi Me metí en la sección De bañadores Y vi este negro Que Si mal no recuerdo Esta es la XXL Y tengo que deciros Que Para ser la XXL Yo no considero Que tenga una XXL Tengo una XL Ahora mismo Normalmente He tenido Antes del embarazo Tenía una M Una L Y ahora mismo No considero Que tenga una XXL Y este Va en bikini A pesar de que Me queda Bien Tirando a justo Me gusta Y bueno Me queda así como Justo del pecho Y quizás yo Lo Lo Bueno Me queda apretadito De lo que viene siendo La zona De la braguita Yo tengo Los mulitos Bastante Gruesecitos Y No sé Una chica Que sí que tenga Una XXL Creo que Los mulos No le entrarían aquí Porque No sé Mirad Es que Mirad que cachita No sé Es la verdad Un poco Pequeña Lo que es la zona Inferior Pero bueno Como ya os digo Que tengo la esperanza De perder un par de kilitos En las próximas semanas Pues Espero que me quede Ya definitivamente bien Cuando empiece A darme los primeros Baños veraniegos Y bueno Estoy contenta Porque me gusta La transparencia Que tiene O sea Es un bikini Que combina Partes opacas Y partes Transparentosas Y la verdad Es que Me gusta un montón Y yo os digo Tengo muchas ganas De entrar ahí Como una Silfide Y que me quede Estupendo Así que Bueno pues Perder peso Por favor Por favor Que me encanta Hacer fotografías Y vi Eso Bicheando por la página web Vi esta Este fondo Uy La cámara Me está trolleando Demasiado Bueno Lo que os decía Que vi esta especie De tela vinilo Para hacer fotografías Que bueno Pues tiene como Un fondo No sé si lo veréis Espero que lo estéis viendo Sí Que tiene como Un fondo De ladrillo Blanco Visto Y Si Seguimos Hacia abajo A ver si soy capaz De enseñarlo todo Colocado de forma Correcta Tiene La madera Del suelo Me gusta Mucho Me gusta Mucho Quizás La pega Que le encuentro Es que está Un poco Pixelado Sobre todo Lo que es El suelo Lo que es La madera Del suelo Pero por lo demás Esto puesto de fondo Y un poco difuminado En la fotografía Queda chulísimo Así que estoy Deseando probarlo Esto sí que ha sido Todo un acierto Además Estaba súper económico Creo que eran Unos 6 euros Una cosa así Y si puedo Ponerle alguna Pega Es que me resulta Que es un poco Estrecho De largo Está bien Pero me habría Gustado Por ejemplo Que fuera Más Más Ancho Porque ahora yo Para utilizarlo Por ejemplo En la cámara Mirad Tengo que ponerlo Súper cerca Para poder Para que me ocupe Todo Toda la pantalla Pero esto Me ha encantado Así que sí Con esto Sí que repetiría Y lo último Que he pedido Para Julia Más bien Es esta mochila Bueno Las que seáis mamás Probablemente La hayáis visto En publicidad Por Instagram Por internet Y demás Es una Una copia De una marca Que hay bastante Cara Que normalmente Suelen rondar Los 50-60 euros Esta mochila Y en la página web Si mal no recuerdo Echaba entre 20 y pico Y 30 y algo Es que no recuerdo Bien el precio De todos modos Lo vais a ver En pantalla Y tengo que deciros Que este producto Me ha sorprendido Muchísimo Me encanta La calidad Que tiene El color Es el de la página No sé Es preciosa Aparte de ser Súper Útil Por lo menos A mí me lo parece Tiene una apertura Que tiene así Como metal Aquí en la Lo que viene siendo La apertura Entonces al abrir Pues abre así Y tiene un montón De espacio Como veis Es una mochila Vertical Que no es cuadrada Y aquí tiene un montón De espacio Para meter Biberones Pañales Y también Lo que más me gusta Es que cuando la llevas Colgada Tienes aquí Una cremallera Que comunica Directamente Con el interior Por si tienes Que coger rápidamente Un biberón Estás en la calle O un pañal O lo que sea Pues colgada Puedes abrir Y acceder Directamente Desde el interior Sin tener Que quitarte La mochila Eso me parece Genial Y luego Tiene unos bolsillos Que están muy bien También Por ejemplo Este de aquí Tiene aquí Una apertura Que sirve Para poner Por ejemplo Un paquete De kleenex Y bueno Pues ir cogiendo Kleenex Directamente De aquí Y luego Justo por aquí Tiene otro Bolsillo Bueno Pues para meter Más cositas Y justo Por donde Por aquí Tiene otro Bolsillito Este no accede Al interior No Este no accede Al interior Pero Me parece También súper útil Por ejemplo Si lo llevas colgado Para meter El móvil Que esté Como Protegido Porque bueno La mochila La puedes llevar Colgada Pero esto Si que Es fácil Acceso Para cualquiera Pero los bolsillos Hechos que pegan Con la espalda Me parecen Súper prácticos Y luego Este bolsillito Más grande Que tiene por aquí Pues para meter Más cositas Incluso Estos compartimentos Que tiene Que son para el biberón Porque vienen Con el Forro este De nevera Que es como Para mantener El frío Para mantener El calor Me parece Que está Genial Y Ya os digo Yo lo que voy a hacer Voy a intentar hacer Es buscar Unos enganches Para Para el carro Y ponerlo Como bolso principal En el carrito Me parece Me parece Que el color Es precioso Que va a pegar Mucho con el carrito Y que ya os digo Que es que Va Estupendo Y bueno Chicas Chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Mi Lo que pedí Versus Lo que recibí Ha sido el primero Si hay algo Que se me ha escapado Que os pueda parecer Divertido Para el próximo Que os puedo ya Adelantar Que habrá Otro Otro Vídeo De estos Así que bueno Me podéis dejar En los comentarios Que es lo que os gustaría Ver en los próximos Versus O sea Lo que pedí Versus Lo que recibí Me estoy haciendo ya un lío Así que nada Que os recuerdo Que en la cajita De información Vais a tener Todos los enlaces A estos productos También a la Página principal De Bangu Y sobre todo A mis redes sociales Que estoy súper Súper activa En Instagram Que todos los días Os subo ahí Una pequeña reflexión Con una fotito Y que me apetecería Muchísimo charlar Con vosotras Por allí Nada más Os mando un beso Gigantesco Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao